Los camaleones son los reptiles más únicos que existen y sí, pueden llegar a ser tu mascota. No son para principiantes definitivamente, pero si quieres empezar con uno, hazlo con el camaleón pantera. Como siempre, antes de empezar, recuerda adquirir ejemplares criados en cotiverio y checar las legalidades de tu país. Para empezar, necesitan un recinto de malla vertical para proveer de una buena ventilación y así evitar infecciones respiratorias. Los camaleones son territoriales, por lo que nunca debes cohabitar. Necesitarán estructuras para escalar, vegetación para esconderse, un sistema de goteo para hidratarse y fuentes de calor y UVB. Desde luego, la humedad es muy importante. En el día necesitas una humedad de 50 al 60% y en la noche un mínimo de 75%, por lo que atomizar es muy importante. Las hembras viven mucho menos que los machos debido a que usan mucha de su vitalidad al momento de producir huevos. Es por esto que los machos son más caros en el mercado, aparte de que son más grandes y tienen mejores coloraciones. Como siempre, recuerda hacer tu investigación y proveer de atención médica. Considerando todo esto, al camaleón pantera le daremos una calificación de 5 de 10. Y eso sería todo, recuerden seguirme y amar a la antrolesa. Gracias. Gracias.